Bienvenidos a Parlatino Hoy, el noticiero del Parlamento latinoamericano y caribeño con sede permanente en Panamá. A continuación, las noticias en detalles. Las comisiones de salud y educación se reunieron en La Habana, Cuba, para discutir temas relacionados con el fuerte impacto de la pandemia de la COVID-19 en la región y el establecimiento de cooperación mutua para enfrentar la emergencia sanitaria en bloque. El senador mexicano Ricardo Velázquez Mesa, secretario de comisiones del Parlatino, expresó que en las sesiones se analizaron las políticas de salud y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios de Latinoamérica y el Caribe con la participación de los expertos de la Organización Panamericana de la Salud. Aquí nos toca ver el trabajo que realizaremos en estas sesiones, en este marco, y disertar de acorde con el fin de contribuir con soluciones que busquen el mejoramiento de las condiciones de salud de todos nuestros pueblos y de nuestras regiones. La doctora Iliana Montes Suárez, directora nacional de Ciencia e Innovación y Tecnología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, destacó que la crisis sanitaria generó una reducción del crecimiento económico global en un estimado del 3,2% en el 2020. Al final de la jornada de trabajo, los miembros de la Comisión de Salud adoptaron una declaración sobre integración, cooperación y colaboración en materia de salud. Por otro lado, la Comisión de Educación le correspondió aprobar la Ley Modelo sobre la Factibilidad Cultural en la Planificación y Desarrollo y Aspectos sobre la Conferencia Mundial Unesco-Mondiacul 2022. Cabe destacar que los parlamentos de ambas comisiones realizaron una visita al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnológica de Cuba para conocer su funcionamiento. Miembros de la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño se reunieron con rectores de las universidades públicas y privadas de Panamá, con el propósito que se brinde el apoyo técnico para fortalecer el trabajo parlamentario. El encuentro estuvo encabezado por la presidenta del Parlatino, senadora Silvia Giacopo, con los rectores de la Universidad Santa María la Antigua, Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior, Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad de Panamá, entre otras casas de estudios superiores. En la reunión también participaron el secretario alterno de comisiones del Parlatino, diputado Leandro Ávila, y el secretario ejecutivo Elías Castillo. Un saludo para todos los amigos de Parlatino TV. Desde Guatemala les informa Lisbeth Contreras. Ante la crisis económica que se vive a nivel mundial, el Congreso de la República de Guatemala aprobó una serie de decretos para el apoyo económico temporal para los guatemaltecos. Dentro de las medidas de subsidio se encuentra el combustible, el gas propano y la energía eléctrica. Más detalles a continuación. Recientemente, los diputados aprobaron de urgencia nacional el Decreto 28-2022, que amplió por dos meses más la Ley de Apoyo Temporal a los Consumidores de Diesel, Gasolina Regular y Gasolina Superior. La normativa establece un descuento de 5 quetzales, unos 65 centavos de dólar, al galón de gasolina regular y superior, y 7 quetzales, unos 91 centavos de dólar, al galón de diésel y estará vigente hasta agosto del presente año. Además, en este paquete de leyes de alivio económico, los diputados guatemaltecos aprobaron el Decreto 17-2022, que redujo el costo del gas propano en cilindros de 10, 20, 25 y 35 libras, los más comunes utilizados en los hogares del país. Para tal efecto, nuevamente se amplía un descuento de 8 quetzales, un dólar con 5 centavos, al cilindro de 10 libras, 16 quetzales, dos dólares con 8 centavos para el cilindro de 20 libras, 20 quetzales, dos dólares con 60 centavos para el cilindro de 25 libras, y 28 quetzales, unos tres dólares con 65 centavos para el cilindro de 35 libras. También, en apoyo directo a los hogares guatemaltecos y para bajar los costos de servicios de energía eléctrica, los legisladores aprobaron el Decreto 25-2022, Ley de Fortalecimiento al Aporte Social de la Tarifa Eléctrica, que aumentó de 80 a 100 kilovatios de la tarifa social de energía eléctrica, brindando un subsidio a estos hogares que no superen este número de kilovatios de manera mensual. Y en cumplimiento de su función de fiscalización, tanto diputados como las comisiones de trabajo legislativo han citado a diferentes funcionarios del gobierno central, para verificar que los beneficios económicos aprobados sean otorgados de manera directa a todos los guatemaltecos. Desde el Palacio Legislativo del Congreso de Guatemala, informó para Parlatino TV, Lisbeth Contreras. Estas fueron las noticias en detalles. Los invitamos a nuestra próxima edición. Gracias. 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 Gracias.